Quiero saludar a todas las autoridades, lo mencionaba, yo tuve el privilegio de ser parte del programa de Eurosocial cuando me encontraba en la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa, en las primeras reuniones. Aquí veo muchas caras conocidas, particularmente la de Borja Díaz, a quien ya tuve la oportunidad de saludar. Me parece que lo que ha hecho Eurosocial es abrir un camino en terrenos que eran totalmente inéditos para la cooperación internacional, ese intercambio de experiencias, ese espacio de diálogo permanente entre las autoridades de países de Europa y de nuestra América Latina ha marcado indiscutiblemente unos nuevos derroteros en esta relación. Hoy ya estamos, como todo el mundo lo sabe y es un lugar común repetirlo, en un momento a nivel del contexto político, social y económico global que marca unos desafíos absolutamente nuevos por lo inédito que ha sido la forma como nos ha golpeado esta pandemia, pero a su vez se han abierto otra serie de horizontes, unos buenos, otros no tanto, en donde además no podemos permitir que la transparencia, el acceso a la información y nuestra democracia sea una nueva víctima de esta pandemia. Y de ahí la importancia de esta reunión, la importancia de conocer lo que ha venido sucediendo en nuestros países de la forma como estamos enfrentando estas nuevas limitaciones y por supuesto una cantidad de desafíos que no conocíamos y que tienen que ver con la forma como los estados sobre todo están manejando la pandemia y las repercusiones que tienen sobre la transparencia, el acceso a la información, los temas ambientales, las poblaciones vulnerables, los derechos de las mujeres, esa visión de género que sigue siendo tan importante y que lamentablemente para el caso particular de América Latina ha sido afectado en términos de los colectivos por la limitación también de los derechos que se han dado en esta materia. Hoy más que nunca es necesario este espacio de diálogo, hoy más que nunca es necesaria esta cooperación, hoy más que nunca es necesario este intercambio de conocimientos y de experiencias entre los miembros de la red de Eurosocial Plus y de todo esto lo que implica. La premisa mayor de todo el diálogo Eurosocial ha sido por supuesto seguir fomentando los escenarios de la democracia, del Estado de Derecho Democrático, donde esos pilares de la transparencia y el derecho a la información son esenciales, donde el control ciudadano que es posible gracias precisamente a la transparencia nos va a permitir mejorar la gestión pública como ha sido la línea directriz de Eurosocial desde la primera reunión. Por eso creo que centrar las deliberaciones de este encuentro de la red de transparencia en los temas señalados es fundamental. Me parece que todo lo que ha venido sucediendo en el marco del manejo de la pandemia, particularmente de derechos que, repito, son esenciales, derechos constitucionales y políticas públicas de información y de acceso merecen ser evaluados. Y de ahí la importancia de examinar los proyectos estratégicos de la red, que es lo que se va a hacer precisamente en esta reunión, en el marco de este programa de cohesión social de América Latina, promocionado precisamente por la Unión Europea. A mí me parece que lo que está en este momento en entredicho en muchos países de nuestra región es casi que el futuro de la democracia. Y ustedes me perdonan si lo pongo en estos términos un poco dramáticos, porque de alguna manera la forma como se han tratado de disolver los controles democráticos, los frenos y contrapesos, los derechos de los ciudadanos, por cuenta de las facultades de excepción de los poderes ejecutivos, es lo que nos debe llevar necesariamente a hacer una gran reflexión. Esos controles, esas herramientas, esos poderes no son herramientas desechables en el momento democrático que vive América Latina. Lo que vamos a lograr para salir de esta crisis social, política y económica tiene que descender necesariamente de respetar la premisa mayor de la democracia en nuestra región, como ha sido el mandato de Eurosocial desde el día cero. Y lamentablemente hay experiencias que no van precisamente en esa dirección. En el caso particular de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, muchos de ustedes lo saben, se trata de un organismo con autonomía constitucional que no pertenece al Poder Ejecutivo, como otras procuradurías en América Latina, y que ha sido el garante del derecho de acceso a la información, por un lado, y ha sido el motor de la supervisión de las obligaciones de transparencia a cargo de las entidades públicas. Nuestra delegada, la doctora Claudia Medina, les contará cuáles han sido las políticas concretas que hemos puesto en marcha, particularmente porque creamos una delegada, un despacho del más alto nivel al interior de la Procuraduría, para defender la transparencia, la integridad, el patrimonio público y, por supuesto, el acceso a la información. Y allí hemos logrado prevenir riesgos o afectaciones a estos derechos ciudadanos. Allí estamos en la línea de imponer sanciones a quienes incumplan con sus obligaciones constitucionales y legales, porque tenemos esa responsabilidad. Y para eso hemos creado, entre otros, un mecanismo, un índice de transparencia que se llama ELITA, el Índice de Transparencia de Acceso a la Información, que nos ha permitido tener en un diagnóstico el nivel de cumplimiento de la ley de transparencia por parte de las autoridades públicas en Colombia. Una de esas buenas prácticas que queremos compartir con ustedes y que creo que es fundamental, porque es una excelente herramienta de vigilancia y control que consideramos... ...de eurosocial. Y en todo ese proceso de monitoreo, por supuesto, hemos estado muy activos en los temas de los estados de excepción. ...en el marco del confinamiento, de los poderes excepcionales que se le han entregado al Poder Ejecutivo, de la descentralización, de tantos temas que han sido golpeados por estos escenarios tan difíciles y tan desconocidos y que nos tienen que llevar a que una política, por ejemplo, de datos abiertos, de sistemas de información completamente accesibles a los ciudadanos en materia de contratación pública, donde se ha dado principalmente ese déficit de transparencia, de acceso y, por supuesto, de corrupción. En muchos casos, pues hay que seguir ahondando precisamente en las causas para prevenir lo que ha venido sucediendo en Colombia y en el resto de América Latina. Hemos diseñado, por ejemplo, herramientas analíticas que les contaremos a lo largo de esta reunión, un modelo de analítica que nos permite identificar patrones de irregularidades en la contratación pública. Todos sabemos que la actividad del Estado en nuestros países con el aumento del gasto público se traduce en contratación pública. Y muchos mandatarios del nivel nacional, departamental, regional, municipal, prefecturas, como se llaman en otros países de América Latina, han abusado de los estados de excepción para comenzar a violentar los principios de la contratación pública, para disponer de los recursos públicos, olvidando los controles y los frenos y contrapesos de la democracia. Y ahí hemos acudido, entonces, a que la virtualidad no solo nos ha dado una oportunidad de tenernos, como estamos en este momento, frente a frente, con las limitaciones que pone la pandemia, sino que también la digitalización tiene que ser una herramienta en la lucha contra la corrupción, que es lo que hemos venido desarrollando en la Procuraduría General de la Nación de Colombia durante los últimos meses. Y eso no es un tema menor, porque una sociedad digitalizada permite una organización eficiente de los datos, permite una organización y una aplicación de los recursos y, sobre todo, permite tomar decisiones en políticas públicas gracias precisamente a la minería de datos, al ordenamiento de tantas herramientas que hay que poner al servicio de la transparencia y el acceso a la información. Y por eso esas buenas prácticas son fundamentales. Y por eso yo creo que los temas que ustedes han señalado como temas esenciales de este encuentro, que tienen que ver con lo que nos está golpeando en este momento en América Latina, como los temas ambientales, donde aparentemente nunca tendríamos, digámoslo así, un ambiente más sano por cuenta del confinamiento, pero a la vez, por otro lado, la otra cara de la moneda de esto es que se ha creído que de aquí en adelante para la reactivación económica se puede pasar por encima de todo lo que habíamos avanzado en materia ambiental. Y por eso el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo tan reciente como esfuerzo regional, es una herramienta que hay que ratificar. Lo dijimos desde el comienzo, lo hicimos en agosto del año 2019, se lo dijimos expresamente al gobierno en una carta al presidente de la República, y en este momento somos los primeros que estamos sosteniendo en el marco del debate legislativo la importancia que tenga la ratificación de ese acuerdo como uno de los primeros mecanismos de cooperación multilateral, encaminado a algo que hemos desarrollado mucho dentro de la Procuraduría, y son escenarios de justicia ambiental. Recientemente, les cuento a título de ejemplo, logramos una gran decisión de la máxima jurisdicción de lo contencioso administrativo para descontaminar nuestra bahía de Cartagena e Indias, esa joya tan grande que la mayoría de ustedes conocen y donde esperamos recibirlos pronto. Y eso fue gracias precisamente a temas de justicia ambiental, de acceso a la justicia ambiental, de defensa, entre otras cosas, de tantos defensores del medio ambiente cuyas vidas además han estado en entredicho en muchas regiones de Colombia donde hay un aspecto del acuerdo de Escazú que es fundamental también para Colombia. La forma en que se busca en ese acuerdo disminuir y proteger, por ejemplo, los conflictos ambientales es crucial. Y quiero referirme muy brevemente porque yo sé que esto es una introducción rápida a lo que representa, por ejemplo, la transparencia parlamentaria, la crisis que está viviendo el ejercicio de la función representativa en este momento en nuestras democracias, porque algunos presidentes o jefes del Ejecutivo han considerado que la función legislativa se convirtió en un apéndice de la función ejecutiva durante la pandemia y que la responsabilidad de las decisiones, como si hubiera grandes excepciones dentro de la democracia, recaen únicamente sobre los jefes de los poderes ejecutivos. Y aquí hay una gran reflexión que hay que hacer en el marco de este encuentro. ¿Qué tan transparentes y qué tan participativos son los parlamentos virtuales que en este momento están aprobando, digamos, de manera desbocada una cantidad de normas sin consultar los derechos ciudadanos? Hay que hacer una gran reflexión ahí y de ahí en adelante, partir de la base, como ya lo he insistido en estos pocos minutos que he usado la palabra, que me parece que lo que está en entredicho en este momento es eso que llamamos en los ochentas y noventas la consolidación democrática de América Latina porque esos controles, lamentablemente en el marco de la pandemia, cada día son más virtuales y cada día están más desvirtuados por las acciones de muchos poderes ejecutivos en la región. Esa concentración de poder no le conviene a la democracia. Esa concentración de poder no es la salida al problema social de pobreza y desigualdad que tiene la región en este momento y por eso las responsabilidades parlamentarias cada día deben ser superiores en un ámbito donde más que nunca se requiere el pluralismo, el debate, la deliberación y no simplemente la unanimidad o los consensos obligados por las realidades virtuales. Luego yo quiero terminar de verdad agradeciéndoles por esta oportunidad que se le ha dado a Colombia para marcar de nuevo en este mundo de lo digital una nueva pauta, que lo que salga de aquí ojalá le revierta a toda la región latinoamericana y al espacio creado por Eurosocial pues lo que esto representa en términos de garantías del Estado de Derecho, de realización de la justicia, de acceso a la justicia y en general de modernización del Estado de manera genérica. Los temas de transparencia y de acceso a la información insisto, hoy son los más importantes que se pueden tratar en términos de lo que viene como esos grandes retos que tiene la consolidación de la democracia en América Latina. Si bien es cierto que la transformación digital es un imperativo, requiere de unos postulados éticos que son fundamentales. Esa es la discusión y lo pueden decir nuestros colegas europeos en este momento en el marco de la Unión Europea. ¿Cuál es el código deontológico que le vamos a poner a la transformación digital para que esto no se vaya sin norte, sin brújula y termine pisoteando los derechos de muchos latinoamericanos? De tal manera que la tecnología tiene que ser nuestro mayor aliado para democratizar, para imponerle esos escenarios de ética pública que son los escenarios que fomentan la transparencia y el acceso a la información y por supuesto todo lo que implica la democratización. Y que el acceso a la información como es otro de los elementos que se va a tocar aquí debe incorporar esos elementos diferenciales. Esa reflexión que se va a hacer en este espacio por ejemplo de la forma como se han afectado los derechos de las mujeres durante la pandemia es fundamental. No solo por la violencia y la explotación que se ha venido dando como es claro porque han aumentado los temas de violencia de género en todos nuestros países sino porque desde el punto de vista de la realización de los derechos económicos y sociales por ejemplo es claro y lo dicen las estadísticas lo decía el Departamento Nacional de Estadística de Colombia en los últimos días por ejemplo las labores de servicio doméstico han aumentado y han recaído es principalmente sobre los hombros de las mujeres siendo esto un retroceso muy grande. Luego son muy importantes todas estas reflexiones las reflexiones sobre la población vulnerable en donde por ejemplo ese enfoque diferencial es crucial para poder seguir avanzando. Luego yo insistiría en que todos estos proyectos que van a ser presentados son los que siguen dándole la razón de ser son el norte ético de Eurosocial y por eso me siento muy satisfecho y muy contento de estar aquí en este momento como organizadores como anfitriones de este evento aquí estaremos pendientes de los éxitos de este encuentro y quiero reiterarles el respaldo absoluto de la Procuraduría General de Colombia el mío a título personal yo soy de aquellos que estoy terminando mi gestión pública al frente a esta entidad dentro de menos de tres meses pero desde donde esté en el futuro continuaré levantando esta bandera de la cooperación internacional esta bandera Eurosocial que ha sido fundamental para consolidar estos espacios de democracia de reforma social de cambio económico que hoy sean más necesarios que nunca en términos del análisis de políticas públicas comparadas que ha hecho este espacio muchas gracias a todos y todos los éxitos en el encuentro muchísimas gracias